Descubrir cuáles son las raíces de nuestras tensiones nos ayudan a ver la vida y actuar en la vida desde una perspectiva diferente. Nos permite relajarnos mucho más ante situaciones que en algún momento no podíamos comprender nos causaba tensión, desasosiego. En muchas ocasiones estamos imbuidos en la realidad que vemos con nuestro propio prisma y perdemos la comprensión de que realmente es solo una manera de ver las cosas. Muchas veces tenemos vivencias que en el momento en que les estamos sintiendo nos parecen tremendas, muy conflictivas, pero cuando pasa un tiempo observamos que realmente no era para tanto. Muchas personas viven y vivirán en una tensión constante sin darse cuenta de que realmente es una proyección de su mente. Cuando te haces consciente de que tienes una manera de interpretar el mundo, la realidad, entonces te das cuenta de que todo lo que sucede en realidad es una interpretación tuya y que en muchas ocasiones damos una desmedida importancia a lo que sucede o tenemos la sensación de estar metidos en un enredo del que no podemos salir y sin embargo es tan simple como tomar conciencia de aquellas cosas que nos causan tensiones. Se trata simplemente de reprogramar nuestra mente, de volver a codificar nuestras reacciones para ver la situación de nuestra vida con perspectiva. A continuación vas a ver algunas de las raíces de la tensión que son comunes a la mayoría de las personas. La idea es tomar conciencia de nuestras actitudes, de nuestra manera de pensar para poder liberarnos de las cadenas de la tensión. Realmente no se trata de cambiar nuestro estilo de vida, sino nuestro estilo de pensamiento. Que vayamos trabajando en estas tensiones para liberarnos de ellas y recuerda que solo con la práctica diaria, con la conciencia y la constancia podrás deshacerte de las tensiones más arraigadas en tu vida. Hasta que por fin, de una manera subconsciente, aprendas a reaccionar adecuadamente. Desde la paz, la calma, el bienestar y el amor. Así pues, vayamos a conocer las nueve formas de tensión en nuestra vida según Swami Satyananda. Las raíces de la tensión. ¿Por qué te sientes tan tensa, tan tenso? ¿Por qué en la vida parece que es un desafío constante, una lucha interior y exterior? Pues bueno, Swami Satyananda, un sabio del yoga, nos dio algunos códigos para detectar esas raíces, dónde está el verdadero problema. Y te voy a ir diciendo varios de sus códigos. Hoy el primero, te dice Swami Satyananda, deja de utilizar a las personas en tu propio beneficio. A lo mejor parece un poco chocante, pero normalmente cuando nos relacionamos con la gente, queremos que hagan algo que nos gusta a nosotros o que se comporten de determinada manera y cuando no lo hacen, no responden a nuestros deseos y necesidades, nos frustra porque el mundo no funciona como nosotros creemos que ha de funcionar el mundo. Así que te dice, entiende que cada persona tiene su propia manera de ver las cosas. Tú también tienes su propia manera de ver las cosas. E intentas relacionarte con la gente desde el amor, nunca desde el deseo. Las raíces de la tensión. Esta es la segunda parte. Hablábamos en la primera de que no intentes cambiar a la gente, intentas respetar a cada uno tal y como es, ni intentar conseguir nada a cambio. Y ahora, acéptate a ti misma, a ti mismo, con tus límites y tus capacidades. Nadie es perfecto, ninguno de nosotros somos perfectos. Y tenemos que apreciar y aceptar también nuestras imperfecciones. Se nos da muchísima energía en intentar demostrar que somos de una manera o intentar demostrar que no somos de tal manera. Pero todo el mundo tenemos luces y sombras. En el momento que aceptes tus luces y tus sombras, te vas a sentir muchísimo más aliviada, muchísimo más aliviado. Sígueme si te interesan más consejos como este. Las raíces de la tensión. Otra de las raíces que tenemos es que intentamos buscar la felicidad fuera de nosotros, en circunstancias ajenas. Por ejemplo, creemos que vamos a ser felices cuando tengamos ese trabajo con el que vamos a ganar mucho dinero. O que cuando tengamos ese coche, o vivamos en esa casa, o por fin nos haga caso nuestro crush. Creemos que la felicidad depende de factores externos, pero en realidad la felicidad solo depende de factores internos. No es una búsqueda exterior, sino una búsqueda interior. Busca dentro de ti. La felicidad se encuentra ahí. Y en el momento que te des cuenta, por mucho que cambies tus circunstancias vitales, siempre vas a saber dónde se haya la verdadera felicidad. Sígueme si te interesan más consejos como este. Las raíces de la tensión. Otra tensión que también se manifiesta en nosotros es a través de lo que nos produce aversión. Lo que nos supone un problema, un reto, un desafío, o más bien que un desafío, un obstáculo. Primero, cambia la percepción. Cuando tengas un problema, tómalo como un desafío que tienes que solucionar. En vez de hablar de un obstáculo, habla de eso, de un desafío, de un reto. ¿Cómo voy a solucionar esto? ¿Tienes solución? Si la tienes, ¿qué puedo hacer al respecto? Si no la tienes, ¿cómo puedo afectar esta situación? Esto te va a ayudar a liberarte de mucha tensión. Y recuerda, tus enemigos, en realidad, son tus maestros. Los que más te van a enseñar sobre ti misma, sobre ti mismo. Sígueme si te interesa más tips como este. Las raíces de la tensión. Otro problema que tenemos es que estamos viviendo constantemente en el pasado, que no existe, que ya fue, y en el futuro, que tampoco existe. Solo una proyección del pasado. Y creemos que esa es nuestra realidad. De ahí derivan problemas como la depresión, la ansiedad, entre otras cosas. Entonces, intenta respirar un poco. Date cuenta de que todo ese problema que tienes, a futuro, en realidad no está pasando ahora. Es solo una proyección de tu mente. Y todo lo que te pasó, hace, en el pasado, en realidad ya no existe. Donde estás realmente es en el presente. Intenta trabajar en eso. La meditación te puede ayudar. La práctica de yoga te puede ayudar. En mi canal de YouTube tienes relajaciones, yoga nidra, muchas prácticas. Te invito a que practiques, valga la redundancia. Pero céntrate en el presente. Estar aquí y ahora para aliviar toda esa colisión. Las raíces de la tensión. Otra gran raíz de la tensión es identificarnos con diferentes aspectos de nosotros pensando que es nuestra realidad última. Por ejemplo, pensar que tu cuerpo es la realidad última. Que tu mente es la realidad última. Que tus acciones son la realidad última. No. Solo forman parte de ti. Tu cuerpo es un aspecto de ti y de tu ser. Tu mente es otro aspecto de ti. No es tu propia realidad o tu última realidad. Tu última realidad es algo que tienes que indagar dentro. Buscar ese punto, esa esencia que no cambia, que no muta, que siempre permanece. Pensar que somos nuestras acciones, somos nuestras palabras o somos nuestro cuerpo, nuestra mente es crearnos una tensión innecesaria. Aprende a desapegarte de todo eso. Las raíces de la tensión. Otro factor que nos hace sentirnos muy tensos, es cuando intentamos demostrar algo a los demás y perdemos la sinceridad con nosotros mismos. Hay veces que por contentar a la otra persona decimos cosas o hacemos cosas que en realidad no tienen nada que ver con lo que de verdad estamos sintiendo. Ábrete más a los demás. Intenta ser sincera a sincero, pero hazlo siempre sin violencia. No pasa nada si tú, por ejemplo, a alguien le explicas por qué algo no te parece bien o por qué no quieres hacer algo. Hazlo siempre desde el amor, intentando no generar un concepto, pero sí intentando mostrar lo que realmente sientes. Esto te va a librar de muchas tensiones en tu vida y vas a poder por fin ser coherente con tus palabras, con tus acciones y con tus pensamientos. Las raíces de la tensión. Algo que nos genera muchísima tensión a todo el mundo son los problemas. A veces la tensión viene de huir de los problemas. Voy a intentar cambiar esa manera, esa actitud. Voy a ver los problemas como desafíos. ¿Qué puedo hacer para solucionar esto? ¿Qué puedo hacer para gestionarlo? Y si es un problema que no tienes solución, ¿qué vías, qué camino tengo para aceptarlo y para seguir viviendo? A veces huir de los problemas nos hace tener una carga, una tensión encima. Mira el problema de frente, enfréntate a ese miedo, afronta ese miedo y verás cómo de repente toda tu carga se aligera. ¿Cómo deshacernos de las raíces de la tensión? Todos, todas, tenemos un potencial divino, sagrado dentro. Mira el mundo, la vida, a ti misma y a ti mismo con ese potencial divino. En realidad tienes tanto que aportar al mundo y cada persona tiene tanto que aportar al mundo que a veces nos perdemos en insignificancias, en problemas que realmente, si los miras con perspectiva, no son así. Tienes que enseñar tu luz al mundo y cada ser, cada elemento, tiene su propia luz. A veces un poco oculta por las circunstancias vitales. Cuando comprendas que hay una divinidad dentro de cada uno de nosotros, entonces vas a relajarte y dejarte fluir por la vida y por la existencia.